Hola, esto es un vídeo para jugando en linux.com. Vamos a enseñaros OpenTrack con X-Plane 11. Plane es un simulador de vuelo nativo para linux y en este caso pues vamos a manejar la cámara de la cabina con la cabeza, lo que se llama Head Tracking. Como veis aquí podéis ver el programa que lo estoy ejecutando. Tengo mi perfil, voy a usar el móvil y para X-Plane se usa también Wine, nativamente lo coge también a través de Wine. Simplemente el Wine normal que tengas, no Proton, ninguno en especial. Y vamos a arrancarlo. Como podéis ver, podéis ver el muñequito, vale, aquí. Cuando muevo la cabeza, la cabina también se mueve. Muy útil para ver los controles, ver lo que tiene alrededor, si hay algún punto que necesita de referencia. Y bueno, muy importante en los simuladores de vuelo, el tema de poder estar viendo, bueno, pues todas las palancas, todo, eh, flaps, tren de aterrizaje, etc. Vamos a hacer una pequeña prueba, levantamos el freno y vamos a darle. Estoy usando un manto, vale, para botar. Un poquito. No sé si hay ningún excerto. No sé si hay un aficionado. Pero bueno, estoy capaz de levantar un bicho así. Como os decía, viene muy bien. Por ejemplo, si necesito subir el frente aterrizaje. Lo voy a escuchar ahora. Ahí está, lo he subido. Estoy editando en el exterior. Voy a ver un poquito los paneles. Esto es muy importante, los simuladores de vuelo. Quiero que cuando giro la cabeza, yo no giro 90 grados la cabeza. Tengo puesta una curva, bueno, mi cabeza nada más se gira 20 grados, pero en la cabina son 90. Entonces yo hago un pequeño giro de la cabeza, arriba o abajo, desde los lados, y él detecta ese movimiento. Como veía, es muy útil. Y el movimiento, aunque no parece natural, pero te acostumbra. Y una vez que aprendes a manejarte así dentro de un juego, en este con sus simuladores de vuelo, la verdad es que se hace difícil luego, bueno, jugarlo con ratón, o con otro sistema para mover la cámara, ¿no? Estos tipos de juegos necesitan estar mirando, ¿no? Hacia algunos puntos de referencia. mayormente estas panelas de aquí quieren mirar cómo, por ejemplo, ya eran los flaps, no puedo volver a bajar. Bueno, he hecho una barbaridad ahí, pero bueno. Si llevan punto de aterrizar y quiero bajar, ¿no puedo bajar? No. Ahí vamos. Como veis, mi vuelo no es muy ortodoso. Estoy aquí un poco dando una vuelta para enseñaros. ¿Qué tal? ¿Funciona? Vamos a ver. Se ve ahí tráfico. Bien, bien. Imaginaros los pasajeros cómo deben de estar. Agarrado a los asientos y temblando con este comandante que lleva el avión. Bueno, espero que haya servido de... a modo de referencia, que tal funciona este programa. No hay muchos juegos en Linux nativos, no. Con Wine se puede jugar alguno. Pero bueno, lo poco que hay, la verdad es que viene muy bien tener una aplicación, una herramienta que ayude a ser. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo y que os sirva de ayuda. Adiós. Sinc rate. Sinc rate. Sinc rate. 2.0. Terrain. Gracias por ver el video.